Estamos escuchando en el Evangelio lo referente al fin de los tiempos y a la segunda venida del Señor. Y esto a propósito de la destrucción del templo y la destrucción de la misma ciudad de Jerusalén. Y se nos habla entonces de angustia en la tierra, de castigo al pueblo por todo el mal, de la caída de muchos a filo de espada, de la persecución de otros, de los signos incluso en la naturaleza que acompañarán esto, en el sol, en la luna, en las estrellas. Y la gente en el mundo, angustiada por toda esta manifestación que incluso dice, dejará a los hombres sin aliento por el miedo y la ansiedad de todo lo que se esté viviendo. Sin embargo, lo más importante de todo esto es que al final se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Esta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya no en la humildad del niño de Belén, frágil y débil, sino en la humildad del que viene con todo el poder, con toda la autoridad, con todo el Señorío, a establecer plenamente el reino de Dios. Esta venida del Señor tiene ante todo un sentido de liberación de toda la creación, liberación de todo mal, liberación del pecado, liberación de la muerte. La venida del Señor es la liberación de todos los seres humanos, del yugo opresor del mal. Por eso, todos estos textos de la palabra del Señor, los debemos leer y escuchar en clave de esperanza. La esperanza que todos tenemos de salvación y de liberación en Jesucristo nuestro Señor. Él no viene a destruirnos, sino que viene a salvarnos y a liberarnos de todo mal. Los invito, los invito a que oremos a partir de esta palabra. Si quieres y puedes, cierra tus ojos, inclina tu rostro ante el Señor. Y dile al Señor, ven a mi corazón en este día. Ven, Señor, a mi vida que te necesito. Ven, Señor, que sin ti no soy nada. Ven, Señor, que necesito ser liberado de tantas cosas. Ven, Señor, que necesito ser salvado de tantas cosas. Ven, Señor, yo sé que tu venida es salvadora. Yo sé que tu venida es liberadora. Ven, Señor, sálvame y libérame con tu gran poder. Y ayúdame a vivir este día y todos los días de mi vida comprometido contigo, comprometido con tu palabra, comprometido, Señor, con tu santa voluntad. Aquí estoy, me rindo ante ti, me humillo ante ti, Señor. Y me pongo en tus manos. Danos, Señor, tu fuerza. Danos, Señor, tu sabiduría. Danos, Señor, tu gracia. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Dios. Bendito seas, Dios. Te invito a que alabes, que bendigas al Señor, que le des gracias. Y que te fortalezcas en esta palabra del Señor. El Señor viene a destruir el mal, a establecer la justicia y el reino de Dios. Pero viene a salvar y a liberar a los hijos de Dios. Levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. El Señor viene a destruir el mal, a establecer la justicia y el reino de Dios.